En el quinto episodio de Quiet on Set, o Silencio en el Set, en español, este documental del que ya tengo varios vídeos en el canal y os invito a que veáis, Drake Bell ha concedido una entrevista en la que ha respondido más profundamente a algunas cuestiones que no había respondido con mucha claridad en otras entrevistas que ha estado dando en las últimas semanas. Y es que el chico no ha parado. En las últimas semanas, desde que se estrenó el documental, ha aparecido en unos cuantos de canales de YouTube, de programas de televisión y de radio. Y es que, sinceramente, opinión muy personal, ¿vale? Muy personal. No sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo que, de alguna forma, él está aprovechando esto para relanzar su carrera a la fama, intentar utilizar esto como trampolín para volver a ponerse en el candelero. Y, ¿por qué no decirlo? También limpiar su imagen un poco respecto a ese grooming del que fue acusado hace algunos años y que él ha reconocido que estuvo intentando ligar con una menor por mensajería privada, que estuvo teniendo unas conversaciones salida de tono. De hecho, justo unos minutos antes de que voy a comenzar a grabar este vídeo, me ha aparecido este tweet en la cuenta de Juanito Saiz, con esta captura en la que Drake ha hecho aparición en un directo que estaba haciendo en Instagram, Peso Pluma, que está ahora mismo muy de moda, también tenéis algún vídeo en el canal sobre él, pidiéndole una colaboración. ¡Ojo, cuidado! Y, por cierto, mucho cuidadito, dentro de poco también voy a dedicar un vídeo aquí, en este canal, a las estafas que está promocionando este pavo en su cuenta de Twitter. O sea, está aprovechando la viralidad del documental y demás. Ya me di cuenta en uno de los primeros vídeos que grabé sobre este tema, que el tío andaba liado con las criptomonedas y demás, ¿no? Y promocionando cosas de criptomonedas, NFTs y estas cosas, ¿no? Y en primera instancia no tienen por qué ser una estafa. Hay mucha gente que directamente le hablas de criptomonedas y te lo relacionan con estafas y no hay por qué. Las criptomonedas son, pues, un negocio más, completamente válido, pueden ser una inversión, pero es que realmente Drake Bell me he dado cuenta que está promocionando cosas raras en su cuenta de Twitter y luego las borra. Cuando pasa unas horas que ya tiene la repercusión que sea, las elimina. Y hemos ido capturando algunas. ¿Qué pasa, mi chavalería? Bienvenidos un día más al canal. Soy Javi Oliveira. Si no me conocía y has entrado en este vídeo de rebote porque te interesa el tema, te invito a que te suscribas porque aquí tratamos todo este tipo de temas virales, ya sea de cotilleo, de sucesos, de noticias de la tele. Así que te invito a que entres a formar parte de esta gran familia que estamos creando y tan bonita. En este vídeo os voy a resumir la entrevista que ha dado Drake Bell en el quinto episodio de este documental que está dando tanto que hablar y está levantando tantas ampollas. Quiet on set. Silencio en el set. Así que nada más que añadir, ponte cómodo y vamos al lío. Respecto a este documental que es tan viral en estos momentos en todo el planeta, no debemos olvidar una cosa que para mí es fundamental y es que hay dos cosas que hay que separar y hay que tratarlas por separados. Una de ellas son las acusaciones que se está haciendo por parte de algunas estrellas de Nickelodeon al famoso productor y director Dan Snyder, que ya sabemos que el director ha salido a pedir disculpas, entre comillas, de aquella manera. Y luego por otro lado tenemos que tratar el tema de Drake Bell. Drake Bell, por su parte, no ha denunciado abusos de Dan Snyder, sino que los ha denunciado de otra persona del equipo, que fue denunciada en su momento y condenada y estuvo en prisión. Y en su caso, Dan Snyder lo apoyó, a diferencia de muchos otros trabajadores de Nickelodeon y actores de sus series o series de la época. Dan Snyder se posicionó a favor de Drake en el juicio y en lo personal. Por lo tanto, tenemos por un lado a Dan Snyder, siendo acusado por unas cuantas de las estrellas de la época en Nickelodeon, ahora a su adolescencia, que se han dado cuenta que han sido abusadas. Y por otro lado, tenemos a Drake Bell, que ha sido una víctima oficialmente con una verdad jurídica de abuso cuando era menor, y en su caso tuvo el apoyo de este gran productor. A ver, realmente son informaciones que me llaman la atención porque son un tanto contradictorias, teniendo en cuenta que este mundo del cine, de Hollywood, de las estrellas, de la música, de no sé qué, y todo lo que estamos tratando últimamente en el canal, nos estamos dando cuenta que es un mundo podrido. Todo lo que tenga poder, fama, pasta, podrido, asqueroso, enfermitos de la cabeza. Sobre su tema con Dan Snyder y el apoyo que recibió por su parte, al preguntarle a la presentadora sobre las acusaciones de sus compañeros a este productor, Drake Bell ha afirmado que las ha escuchado atentamente, que empatiza con ellos, pero que él simplemente ha hablado de su experiencia, que no ha sido la misma que la de los demás, y es que en su caso Dan Snyder estuvo de su parte. Y de hecho no solamente es que estuviera de su parte, sino que fue de las pocas personas del mundillo que le mostró su apoyo. Me sorprendió en el documental el apoyo de Dan Snyder hacia ti. ¿Cómo se concilia eso con lo que básicamente todos los demás dijeron sobre su trato por Dan? Fue muy duro de ver, realmente difícil, porque solo puedo hablar desde mi experiencia, y no puedo restarle a la experiencia de nadie más. Ah, ya sabes, solo puedo decir que durante este tiempo con Brian, Dan era realmente el único de la red que incluso hizo un esfuerzo para ayudarme y asegurarse de que estaba bien. Sobre el tema de Amanda, Amanda Vines, Drake estuvo comentando que bueno, que no sería la única compañera, que después de todos estos traumas y todas estas cosas por las que pasaron, pues ha acabado mal, perdiendo el norte, y cayendo profundamente en un pozo en el canto caofondo varios de estos actores infantiles. Y cuando ves a otros actores, quiero decir, Amanda Vines, que también aparece en el documental, quiero decir, cuando ves su historia y su lucha. ¿Eso crees? ¿Piensas que esto también es parte de lo que sucede cuando eres un actor infantil? Con Amanda y tantos otros, hemos perdido a muchos que no están yendo, y es solo que he visto tragedia tras tragedia, después de tragedia, en este negocio, y es simplemente desgarrador. Que en su caso, él pudo sobrellevarlo y superarlo con ayuda de terapia, y que solamente con esa ayuda y con madurez y con esfuerzo, pudo salir de ese pozo sin fondo y superarlo. Pasé muchos años sin querer hablar de ello en absoluto, ni siquiera en terapia, terapia no retirada, con mis amigos, no con mi familia. Empecé cuando había muchas cosas pasando en mi vida personal que eran realmente difíciles, y simplemente empecé a... Supongo que espiral es la mejor manera de hacerlo. Terapia todo el día, terapia de trauma, terapia grupal... Tengo sentimientos encontrados con la postura de Drake Bell, porque por una parte entiendo que aunque sus compañeros estén acusando y estén sacando estas cosas horribles, y este señalamiento a Dan Schneider, que tiene toda la pinta de ser muy turbio, para él, lo que ha vivido es que ha sido la única persona que lo apoyó cuando él vivió eso que ha sido su trauma. No sé qué pensáis ustedes, os estoy deseando leer en la caja de comentarios. También ha aprovechado esta oportunidad y no ha querido perder el momento para poder dedicar unas palabras a su madre, que bueno, está siendo muy criticada porque hay gente que le está echando en cara el haber permitido que su abusador, Brian Peake, se le acercara tanto. Ya sabéis que hubo una movida que estuvimos comentando en uno de los vídeos anteriores. Ya el padre de Drake alertaba que veía cosas extrañas que no le gustaban de ese hombre. Brian Peake consiguió poner a la madre en contra del padre en este sentido. Se quitó de en medio al padre, que era el manager de Drake Bell, para sustituir él, su puesto. Y bueno, pues la explicación y la justificación que le da Drake al comportamiento de su madre, ya que confiara tanto en este hombre en vez de haber hecho más caso a su padre. Bueno, ya no solamente no haber hecho caso a su padre, sino que también había otros indicios extraños. Que lo dejara en su casa a dormir, que no escuchara a su hijo, que por no llevarle ella a los sitios dejara que el otro fuera el que lo acompañara, terminando como resultado con tocamientos de este hombre a su hijo. Y Drake Bell, pues ha querido defender a su madre. Bueno, estos son los titulares que están en los periódicos, ¿no? Es de lo que está hablando todo el mundo, es como lo más destacable de la entrevista. Alegando que Brian Peake era muy bueno comiéndole el coco a la gente y llevándosela a su terreno y convenciéndola de que era bueno. Hablas mucho en el documental sobre tu mamá y tu papá también. ¿Cómo es tu relación con ellos ahora? ¿Y ha cambiado algo desde que salió el documental? No, mi papá es muy emocional, pero quiero decir, tenemos una relación fantástica y estoy tan agradecido por eso, porque como muestra el documental, nosotros pasamos muchos años separados y fue muy duro para ambos. Y ahora mismo tenemos algo increíble. Tengo una relación increíble con mi papá y una relación increíble con mi mamá. Siento que hay mucha gente después del documental criticando un poco a mi mamá, pero si estuvieras en esa situación en ese momento, era tan bueno en lo que hacía, haciendo. Brian era tan calculador, sabía exactamente qué decir, cómo decirlo y hacer la imagen para retratar todo. Entiendo completamente cómo logró engañar a todos. Es trágico. A ver, respecto a esto, me gustaría también leeros en la caja de comentarios. Entiendo que será más que evidente que una madre no tiene la intención de que abusen de su hijo y ella seguramente, pues si hubiera podido evitarlo, hubiera hecho lo que hubiera estado en su mano. Pero lamento también tener que decirlo y lo siento mucho por tener que juzgar a una madre, pero que fue poco cuidadosa, lo fue. Fue demasiado confiada con un niño que era pequeño. No puedes dejar a tus hijos con cualquiera y menos cuando ese mundo que está tan podrido, el mundo del dinero, el mundo de la fama, el mundo de Hollywood, de la tele, de todo esto, y cuando encima ya tienes a una persona que es su padre, o sea, que es alguien que te puede llevar fatal con él, pero al final es su padre, que también tiene voz y voto sobre con quién se relaciona el niño y sobre sus cuidados, ya te está alertando de que está viendo cosas que no le gustan. También se ha pronunciado sobre este asqueroso tema en torno al abuso que ejerció sobre él Brian Peake. Y es que, como ya os estuve contando en uno de los vídeos anteriores, cuando Brian Peake estaba siendo juzgado, acusado por haber toqueteado indebidamente mientras que dormía a Drake Bell en su casa, algunas personalidades como esta que estáis viendo en la foto del mundillo, salieron a mandarle cartas a los jueces para pedir clemencia por Brian. Asqueroso, completamente asqueroso. Es que no tiene ningún puto sentido. O sea, tú puedes pensar, ¿no? Incluso puedes ser demasiado inocente o no creerte de primera en la palabra de una víctima, porque al final todo se basa en pruebas, en indicios, en la justicia es la que tiene que hablar. Pero que tú te pongas a mandarle cartas al juez para convencerle de que tenga clemencia, de que lo perdone, que seguramente lo provocaron mucho y se dejó llevar, o sea, es completamente asqueroso. O sea, para empezar, varios empleados de Nickelodeon, actores de Hollywood, como por ejemplo, famosos como James Marsden, el actor de Sonic, la película, y muchos más enviaron cartas al juez pidiendo clemencia, y eso afectó en que solamente lo condenasen a 16 meses de prisión. Llegando esta gente en esas cartas en las que pedían clemencia por este abusador, llegando a decir que seguramente el chaval de 15 años le hizo muchas provocaciones y por eso a este hombre se le fue la cabeza y cayó en eso, que estaban deseando volver a trabajar con él. Lamentable, ¿eh? Asqueroso el mundo de los negocios, tío. Sobre este tema, Dre, pues básicamente lo que ha dicho es que le sigue pareciendo lamentable, que todavía a día de hoy no han pedido disculpas sobre este tema, ninguno, que no puede aceptar las disculpas de ninguno porque no las han pedido, no han tenido esa vergüenza, el caso de abuso sexual infantil contra Brian Peck. Te escribes el momento en que entras al tribunal y lo ves lleno de gente, caras conocidas. Pero no están ahí por ti. Will Friedle y Ryder Strong de Boy Meets World escribieron cartas en apoyo a Brian Peck, que luego comentaron en su podcast. Luego nos pidió apoyo para ir al tribunal con él, lo cual muchos de nosotros hicimos y estamos sentados en ese tribunal, del lado equivocado, de todo, por supuesto, sin tener la idea de esto lleno de actores infantiles, al punto que la madre de la víctima se volvió y dijo, mira, a todas las personas famosas, lo que trajiste contigo, y eso no cambia lo que hiciste a mí, niño. Y yo solo estaba allí, queriendo desaparecer, pensando, ¿qué demonios hago? A este, al que ha trabajado en Spider-Man, que por cierto coincidió con él, lo estaban cancelando hace poco en redes bien fuerte y con razón. ¿Escuchar a Will y escuchar a Ryder cambia en algo tu forma de pensar sobre ese día ahora? Quiero decir, no, trabajé con Will en Spider-Man y fue una gran oportunidad para disculparse o hablar sobre ello, sobre ello, y nunca lo hicieron. Pero también, quiero decir, es un tema muy difícil sacar a relucir, quiero decir, especialmente en un ambiente de trabajo. Y bueno, pues también Dre ha aclarado una cosa que también es lógica, ¿no? Y creo que estoy completamente de acuerdo en ese sentido, que el hecho de que hubieran pedido disculpas o no para limpiar su imagen tampoco hubiese cambiado nada del pasado. Entonces, y eso es lo difícil de esto, porque cada quien maneja su trauma de diferentes maneras. Todos llegan a diferentes conclusiones, en diferentes momentos de sus vidas y realizaciones. Y quiero decir, realmente lo aprecio, que ellos han, ya sabes, su perspectiva ahora. Pero quiero decir, ese día está tan grabado en mi mente y hay tantas personas que quiero decir, yo no he, nadie se ha acercado a mí, nadie lo ha hecho. Nadie más, en absoluto. Personalmente, no conozco a nadie que haya escrito una de esas cartas que se haya comunicado conmigo. También he estado comentando una cosa que a mí también me parece bastante sospechosa teniendo en cuenta el escándalo que es y que debería tener en cobertura mediática. Y es que fue muy poco mencionado a nivel mediático, tanto en la tele como en ningún sitio. Sí que es verdad que en aquella época internet a lo mejor no era lo mismo que era ahora. Yo creo que hoy, indiscutiblemente, se hubieran podido poner los medios como se pongan, que se hubiera viralizado 100%. La poca cobertura mediática que tuvo lo de Brian Peep, aunque no se supiera que él era la víctima, pero ya el hecho de que una persona involucrada ni que el odio ni con un papel tan importante dentro de la empresa fuese ni siquiera juzgada, a día de hoy sería un completo escándalo. Y es que este tío fue condenado. O sea, fue condenado y el tema no fue para nada viral. O sea, absolutamente para nada. Se comentó poquísimo. Vamos, tanto es así que, como ya os he comentado en vídeos anteriores, después de salir de la cárcel, o sea, estando marcado como depredador sexual, porque en Estados Unidos, cuando tú estás condenado por ese tipo de delitos, como que te marcan, ¿no? Estuvo trabajando en Disney y también en una serie para niños. O sea, es para tirarse, y me vais a perdonar la bordería, para tirarte de los putos, pelo del sobaco. Eso me desconcierta. Quiero decir, tres o cuatro meses antes de su arresto fue el caso de Jason Handy. Y luego Brian es arrestado y no... Quiero decir, no hay nada sobre eso. Creo que hubo algo en las noticias nocturnas sobre el arresto. Pero que esos dos casos ocurrieran tan seguidos y en la misma red, en el mismo programa, le permitió a él para trabajar en otros programas, en programas para niños, en otras cadenas. Como un delincuente sexual registrado. Exactamente, como un delincuente sexual registrado yendo a trabajar en... Y fue simplemente increíble. Y creo que el hecho de que no hubiera cobertura mediática jugó un papel muy importante en eso. Al igual que antes hemos estado comentando que aprovechó la oportunidad para salir a defender a su madre, también le ha aprovechado para echarle un capote a su compañero de la serie Drake & Josh. Y es que mucha gente lo estaba criticando porque no salía a posicionarse en ninguna de sus redes sociales. Y Drake ya dijo que estaba en contacto con él, que no habían parado de hablar por privado. Hablemos un poco sobre tu ex coprotagonista, Josh. Porque la gente estuvieron muy duros con él por lo que percibieron como su reacción a tu historia. Sé lo que se siente cuando Internet te ataca por realmente nada. Él se comunicó conmigo y nosotros hemos estado conversando. Esto es realmente difícil de procesar. Tenemos una conexión tan cercana y este vínculo único que es tan raro en esta industria que, no sé, es realmente especial y él es una gran persona. Y finalmente Josh terminó saliendo en un post condenando profundamente lo que le habían hecho a sus compañeros. Poco después terminó saliendo y pronunciándose sobre el tema con el siguiente comunicado en su cuenta de Instagram. Terminé el documental Quiet on Set y tomé algunos días para procesarlo. Contacté a Drake en privado, pero quiero dar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron valientes lo suficiente como para compartir sus historias emocionales y físicas de abuso en los sets de Nickelodeon. Niños que deberían haber estado protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer la sanación a las víctimas y a sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria. En este segundo bloque del vídeo os voy a comentar sobre algunas de las estrellas de Nickelodeon que se han pronunciado sobre este tema durante los últimos días. Este de aquí, Kenan Thompson, es a día de hoy un cómico humorista bastante reconocido. Se sigue dedicando a la interpretación y ha protagonizado uno de los programas más exitosos dentro de Nickelodeon. Él afirma que todos estos abusos y que todo este escándalo y que todo este jaleo pues ha ocurrido con él ya una vez fuera, por lo tanto no tiene mucho que aportar. Es este documental llamado Silencio en el Set, el lado oscuro de Televisión para niños. Es una serie que he visto, sé que tú no. Y entiendo por qué no participaste en ello por un creador del programa, Dan Schneider, que jugó un papel en la creación de parte del trabajo que hiciste allí. Schneider produjo todo eso durante cuatro temporadas y fue productor ejecutivo de Kenan y Caddy solo por una temporada. Sí, ¿sabes a lo que me refiero? Porque todas estas cosas sucedieron después de que me fui, básicamente. Dice que Dan Schneider, cuando entró a Canon y Kel, estuvo en una sola temporada y en ese programa fue solo un asistente con ningún tipo de poder, que sí que es verdad que aparecían los créditos finales y que su nombre estaba ahí, pero que realmente no tomaba muchas decisiones, que había otros productores con mucha más experiencia que eran los que hacían todo. Mi papá no estaba realmente en Kenan y Kel así, quiero decir, obtuvo el crédito de creado por, pero, ¿sabes? Era un productor diferente. Así que nuestros mundos no eran realmente así, excesivamente, ¿sabes? Superponiéndose así fuera de todo eso, necesariamente. A mí, personalmente, esta explicación me ha cuadrado bien poco, por no deciros absolutamente nada, pero bueno, ahí está. Y luego toda esa negatividad comenzó a suceder afuera. Lado de nuestro tiempo allí, Sam. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que no estaba realmente consciente de mucho, pero mi corazón está con ellos. ¿Qué ha sido víctima o sus familias? ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir, como creo que es bueno que el documento esté afuera y esté, ¿sabes? Mostrando cosas que necesitan ser, ¿sabes? Historias que necesitan ser contadas por el bien de la, ¿sabes? Responsabilidad. Oye, no sé, lo que se me ocurre, que a lo mejor fuera para darle renombre a la serie, porque en ese momento Dan Schneider, pues coño, tenía su nombre, ¿no? Como productor. A pesar de que ahora este es un hombre manchado, ¿no? Con lo que lo está. Pero es que otra no se me ocurre. O sea, que tengas un productor tan reconocido en los créditos finales de la serie y que ahora tú me digas que no tenía ningún tipo de poder y que tú no sabes nada, bueno, ahí está, ¿no? Pero definitivamente es duro verlo porque tengo buenos recuerdos de ese lugar, ¿sabes? Y tengo buenos recuerdos de, ¿sabes? Mis compañeros de reparto y cosas así. Así que escuchar que han pasado por cosas terribles como se supone que es un espacio seguro, ¿sabes? Se supone que es un lugar seguro para los niños y escuchar todo eso es como te atreves, ¿sabes? Yo, respecto a esto, y además os quiero como muy activos en este vídeo, ¿no? En este vídeo os estoy pidiendo que comentéis mucho sobre todo lo que estamos hablando porque me encanta el FIFA con ustedes. Pero yo respecto a esto, ¿no? En plan, me estoy enterando a la vez que todo el mundo por el documental. Vamos a ver. Si esto ya de por sí, para la gente que no trabajamos en ese mundillo, ha sido de toda la vida un secreto a voces, la gente que trabajaba en Nickelodeon realmente habiendo juicios de por medio, en alguno de estos juicios han sido testigos muchos de los trabajadores. Tú me estás diciendo que esto no se hablaba off the record, que esto no era algo que fuera como Bob Populi detrás de las cámaras, que no se sabía. Sobre Amanda Bynes afirma que el tiempo que estuvo trabajando con ella la intentó proteger. Pero también hablas de Amanda Bynes. Escribes sobre ella en el libro y dices que era como nuestra hermanita y todos hemos sido muy protectores. Tuvimos que cuidar de los más pequeños. Amanda era la niña más dulce y feliz que he tenido. Ella era la chica más feliz y le encantaba reír. Era una explosión de inocencia brillante y alegría. Me conecté con ella porque estaba enfocada como yo y tuvo un apoyo muy dulce. Familia. Pero que sí que es verdad que una vez que él se fue de Nickelodeon, se le acercaron muchos parásitos que más que ayudarla la perjudicaron. Afortunadamente algunos parásitos. Ella entró en un camino oscuro. Me importaba y todavía me importa. ¿Has podido hablar con ella últimamente? Lamentablemente no he hablado con Amanda desde que era muy, muy joven. Como cuando estabas haciendo sus primeras películas. Creo que la película de fútbol. Alrededor de esa época fue la última vez que realmente la vi así. Pero elegiste escribir sobre ellos. Porque sí, estoy recorriendo el camino de la memoria. También ha salido una actriz que fue compañera de Amanda Vines. Se llama Raquel Lee. Y ha salido a comentar que tuvo varias peleas con ella y que se estuvo enfadando con ella por culpa de un guión de Dan Snyder que consistía en que Amanda se tenía que meter cosas en la boca y luego escupírselas a Raquel en la cara. Hubo una escena que estábamos haciendo se llamaba Los Litorales y cada vez que decía escúpelo ella escupía lo que tuviera en la boca ya fuera agua o lo que sea directamente en mi cara. Todos pensaron que era muy gracioso. Ja, ja, ja. Todos se reían. Yo no lo encontré divertido. La tercera vez estaba como enfurecido. Estaba tan molesto que el director me apuró y me puso al lado del set y dijo, escucha, Raquel respira, respira. Ella es la estrella del espectáculo. Dijo, no hagas un gran problema. Voy a pedirle que no te escupa en la cara pero tienes que mantenerte tranquilo. Rarete, ¿no? Rarete, pero no se sale de la línea editorial de Dan Snyder. De hecho, ya hemos comentado varias escenas que son similares con temas de meterse cosas en la boca y luego escupirlas o tirarse líquidos los unos a los otros. Este chico de aquí, Steven Barnes, no tiene nada que ver con las series que grababan esta gente. No ha trabajado nunca con Dan Snyder pero sí que tiene una serie muy popular en Nickelodeon aunque es diferente porque la de esta gente son como series adolescentes y la de este chico era más infantil. Es pistas de blue, pistas de blue. Todo el mundo le ha estado pidiendo su opinión sobre el tema pero, bueno, pues él afirma y en esta ocasión sí que me lo creo porque es un programa que está completamente alejado de lo que eran las otras producciones. Encontraremos otra huella y esta es la segunda en la línea. Esta la anotamos, son pistas de blue. Aunque sí que es verdad que también tengo mis dudas porque como os estaba diciendo hace unos minutos, yo me imagino que esto tendría que ser muy secreto a voces. Pistas de blue. Dar y pensar, pensar, pensar. En una entrevista exclusiva con Today, Burns dijo Estoy descubriendo esto de la misma manera que cualquier otra persona con horror y angustia. Es terrible verlo desarrollarse. No sé qué más decir, aparte de eso, es desgarrador. Y también le dedico este TikTok a los fans de Nickelodeon que se están quedando un poco traumados después de escuchar todo lo que está saliendo. Hey, I'm checking in. Tell me what's going on. Y es que realmente sí que es fuerte que después de tanto tiempo esté saliendo todas estas cosas detrás de la serie de Nickelodeon. Algunos piensan que en Disney probablemente dentro de muy poco pues también haya este tipo de sorpresas, ¿vale? Y que próximas temporadas de Silencio en el Set traten de lo que pasaban en otras empresas como por ejemplo Disney o Televisa Niños también están mencionando. Y es que, por ejemplo, gente como Demi Lovato en un documental sobre su vida hecho por YouTube Original afirmó haber sido abusada mientras que trabajaba en Disney y lo que era tener que ver a su abusador todos los días en el trabajo. Perdí mi virginidad en una violación. Yo llamé a esa persona de nuevo un mes después. Intenté arreglarlo tomando el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor. Entonces realmente filmaste el primer cohete del campamento hace dos años. Sí, ahora estás filmando este. ¿Qué crees que ha sido el mayor cambio en ti desde hace dos años? Me he vuelto más consciente de solo la vida y la gente de esa manera. Sabes cómo funciona el negocio y eso es definitivamente para mejor. Creo que puedo protegerme un poco más, pero también puedo seguir aprendiendo más y enseñando a otras personas. Ha sido increíble. Aunque no aclaró si era alguien de Disney, sí que se pudo entender. Ambas veces fueron recreaciones traumáticas de libros de texto y realmente me castigué durante años el hecho de que fue una violación cuando ocurrió. Estábamos quedando, pero dije, hey, esto es lo que vamos a hacer. Esto no va más allá, soy virgen y no quiero perderlo de esta manera. Y eso no les importó, lo hicieron de todos modos y lo internalicé y me dije a mí mismo que era mi culpa porque aún así entré en la habitación con él. Todavía me enrollé con él. Podrido. Podrido todo lo que tenga que ver con fama, dinero, poder y niños. Aquí está el asunto. Formaba parte de ese grupo de Disney que decía públicamente que esperarían hasta el matrimonio. No tuve una primera vez romántica con nadie. Esa no fue mi experiencia y fue horrible. Y luego tuve que ver a esa persona todo el tiempo. Y entonces dejé de comer y ya sabes, encontré otras formas de lidiar con ello, cortándome, vomitando, lo que sea. Y mi bulimia se puso tan mal que empecé a vomitar sangre por primera vez y que se supone que debo salir a la luz pública después de decir que tengo un anillo de castidad. Seis meses después se supone que debo decir bueno, en realidad tuve relaciones sexuales aunque fue una violación. Como que algunas personas lo van a ver de esa manera o al menos los cristianos porque el sexo no estaba normalizado. También Zendaya que fue estrella de Disney durante varios años dijo hace un par de días lo siguiente. Que le hubiera gustado ir a la escuela cuando era una niña porque cada vez que tenía que hacer ese papel en una película en realidad no sabía lo que era ser una niña normal. Y es que siempre hacía sus estudios y daba sus clases en el set de Disney. También estuvo afirmando que ella desde niña fue la que mantuvo a su familia. Algo que no es lo habitual ¿no? Se supone que son los padres los que se tienen que hacer cargo ¿no? de la familia. Bueno, de hecho hemos visto unos cuantos de casos en los últimos vídeos de este canal. Hemos estado hablando de lo de Justin Bieber ¿no? Son situaciones en la vida en la que los padres viven de los hijos. Y Zendaya ha estado comentando sobre la presión que eso ejercía sobre ella y la responsabilidad que había sobre sus hombros porque es que ella era de la que dependían. Zendaya dice que romper con los roles de la escuela secundaria es refrescante pero admite que desearía haber ido a la escuela en la vida real. ¿Tengo sentimientos complicados acerca de los niños y la fama? Me vi empujado a una posición muy adulta como estrella adolescente me estaba convirtiendo en el sostén de mi familia desde muy temprana edad y se produjeron muchos cambios de roles. Ahora cuando tengo estos momentos en mi carrera como la primera vez que dirijo una película que realmente va a estar en un cine con Challengers siento que me encojo y no puedo disfrutar todo el cosas que me están pasando porque estoy muy tenso y creo que lo llevo desde que era un niño y nunca tuve la oportunidad de intentar una mierda y desearía haber ido a la escuela. De hecho también han salido estos dos que bueno ¿qué queréis que os diga? Me vais a decir ustedes lo mismo seguro no Rich y Beth Correll son dos ex directores de Disney bastante importantes son dos de las personas que enviaron esas cartitas que tanto estamos mencionando en este vídeo a los jueces para que perdonaran a Brian Peake por su abuso y ahora han salido a decir que que bueno que se arrepienten que es que ellos no sabían la realidad de todo lo que había detrás y que por supuesto si lo hubieran sabido no hubieran enviado esas cartas y que piden perdón Si hubiéramos sabido la verdad en el momento en que se escribieron las cartas nunca las habríamos escrito escribieron los Correll en un comunicado No hay palabras para expresar lo mal que nos sentimos por estar en el lado equivocado de una situación horrible y el trauma que te causó Drake estamos devastados por haber apoyado sin saberlo a lo insoportable Marc Paul Gozelal actor de Salvados por la Campana una serie muy popular en Nickelodeon a finales de los 80 y principios de los 90 también ha salido a solidarizarse con sus compañeros de la cadena y básicamente pues lo mismo que no sabía nada que durante la época que él compartió trabajos o supo sobre Dan Schneider en la cadena todo iba bien y no había problema pero que evidentemente como no puede ser de otra forma le muestra su apoyo a los compañeros teníamos una buena familia buenos productores que nos protegían buenos maestros así que me siento muy mal de que alguien haya tenido que pasar por eso especialmente los niños ojo a este que este es peculiar Mark Summer seguramente todos lo conocéis fue un presentador importante en Nickelodeon durante la época de los 80 durante la época de los 90 y este ha afirmado que comenzó a participar en este documental pero que fue engañado que a él lo llevaron pensando que iban a hablar bien sobre las cosas buenas de la cadena pero que cuando llegó allí y empezó la entrevista y le empezaron a poner vídeos de cosas turbias se piró porque él no quería hablar de eso me llamó esta gente diciendo que querían hacer un documental sobre Nickelodeon así que dije que sí y fui allí y me preguntaron qué pensaba de Nick y lo primero 10 o 12 segundos por lo que entiendo este documental o yo diciendo todas estas cosas maravillosas pero me hicieron un cambio de juego me tendieron una emboscada nunca me dijeron de qué trataba realmente este documental y entonces me mostraron un vídeo de algo que no podía creer creía que estaba en Nickelodeon y dije bueno detengamos la cinta aquí ¿qué estamos haciendo? bueno estamos haciendo esto conoces a este tipo y todo este tipo de cosas así que recibí una llamada telefónica hace unas 6 semanas diciendo luego me llamaron hace unas 4 semanas y dijeron que estaba en ello pero solo en la primera parte porque hablé de lo positivo de Nickelodeon que le tendieron una emboscada vamos que fue una cerrona y que él no quiere saber absolutamente nada de eso porque todo eso que pasó fue a finales de la época de los 90 y todas estas cosas pues fue después de que él se fuera así que no tiene nada que aportar lo que no me dijeron y me mintieron fue el hecho de que pusieron esa otra cosa donde tenían la cámara sobre mí cuando me tendieron una emboscada nunca conocí a Dan Schneider acababa de terminar de hacer Double Dare y habíamos terminado nuestra corre esas personas vinieron después y tomaron nuestros estudios nunca conocí al hombre no tengo idea de ninguna de esas cosas quiero decir conozco a Kenan de Kenan y Kel porque hemos hecho cosas juntos pero en cuanto a cualquier cosa que sucedió en ese programa con cualquiera de esas personas nunca conocí a ninguna de ellas no sabía quién era nadie y a ver sobre este tema tengo que lanzar una lanza a favor del hombre si es verdad que lo citaron para hablar de Nickelodeon y no le avisaron de la temática de lo que iban a hablar hombre pues un poco encerrona sí que es porque tú puedes querer dar tu testimonio o no querer si tú no quieres dar tu testimonio sobre una cosa pues no estás obligado y no tienen por qué sacártelo de malas ni con encerrona y aparte lo que estamos hablando si él no tiene nada que ver y no estuvo en esa época trabajando en Nickelodeon y todas estas cosas fueron después y ni siquiera conoce a Dan Schneider no tiene nada que aportar y no tiene por qué meterse en una movida que no va con él también salió en estos días el actor Matthew Underwood que trabajó para la serie Soy 101 y bueno estuvo comentando que él también fue abusado solidarizándose con el resto de compañeros que estaban contando su testimonio lo que pasa es que sí que es verdad que su abuso no tuvo nada que ver con Nickelodeon porque fue ya fuera que fue en otra agencia y que de hecho él lo denunció y en el momento que lo denunció lo echaron y que por culpa de esta experiencia dejó su carrera como actor sé que mucha gente quiere que responda a la documental tranquilo en el set voy a compartir algo contigo que nunca pensé que tendría hablar públicamente ya que honestamente no es ninguna de tu negocio de todos modos cuando tenía 12 años me arreglaron y abusado sexualmente por el padrastro de mis mejores amigos perdí en los mejores amigos que habla tenido porque no podía pase tiempo con ellos sin sentir la disgusto personal y traición provocada por un hombre en quien confiaba como padre para mí cuando tenía 19 años yo fue acosado sexualmente y luego abredido por mi agente en ese momento que había gastado una cantidad decente de tiempo construyendo confianza conmigo como amigo y mentor nuevamente mi confianza fue traicionada y mi selfimaje aplastado lo denuncié a la agencia y desde entonces ha sido despedido aunque todavía está activo en la industria esta experiencia provocó me alejé de los ángeles y terminé mi búsqueda de actuar y sobre el último dato curioso que os voy a dejar en este vídeo es sobre esta actriz Giovanni Samuel que ha afirmado que Dan Schneider poco antes de que saliera el documental se puso en contacto con ella para ofrecerle un acuerdo para que ésta saliese a hablar bien de él algo que nos encaja bastante con otras cosas que hemos ido comentando en otros vídeos en la que hemos visto como algunos actores sí que se han posicionado a favor de él y como el tipo ha estado buscando a gente que salga a echarle un capote ¿han hablado con Dan últimamente en las últimas dos semanas? sí recibí una llamada oh se puso en contacto una semana antes que se emitiera el documental él preguntó si yo podría dar una cita de apoyo él estaba como te lo pasaste bien en el set ¿verdad? ¿verdad? ella le dijo que no que Nanay de la China y que de hecho siempre que ha estado trabajando con él ha sido una niña aterrorizada también recientemente una cosa que me ha parecido súper turbia y no entiendo cómo esto no es más viral y está siendo más cancelado en redes porque amo el tema me parece súper delicado y es que Nickelodeon ha sido criticado por ir más allá de pedir la aceptación de los niños trans en su canal con campañas y programas sino pasar el límite de querer normalizar la hormonación de niños para el cambio de género inyectar hormonas en adultos bueno vale lo entiendo ya sabéis que todas estas cosas yo las acepto de hecho me parece genial y estupendo pero en niños lo siento mucho pero como que no ¿vale? comunidad LGBTQ plus me ha dado una perspectiva diferente de cómo veo el mundo los niños trans son mucho más que su identidad de género y es muy importante que la gente lo sepa un niño no debería afrontar ni depresión ni ira ni muchos efectos que se te pueden causar ¿no? y eso ya se tiene que hacer pues cuando seas adulto no lo sé ¿vale? la verdad es que no tengo ni idea escucha a los niños deseo un mundo donde todos puedan ser elevados y celebrados y todos los días celebramos a aquellos que ayudan a otros a darse cuenta de que todos deberían estar orgullosos de lo que los hace ser quienes son no sé ustedes hay que pensar respecto a este tema ¿vale? por supuesto hay que respetar ¿no? y si tu hijo quiere sentirse de cierto modo respetarle entenderlo apoyarle pero hay cosas que tienen sus edades y donde los niños no hay que meter ¿qué te digo? ¿no? no hace falta explicar más nada familia por aquí voy dejando el videito de hoy aunque ya os digo que está saliendo mucha más información y no descarto que este no sea el último de hecho todavía tengo pendiente grabar el vídeo de la historia de Jenen McCarty que me lo estáis pidiendo mucho en la caja de comentarios y todavía como habéis podido comprobar pues ha habido mucho contenido en los últimos días y no me ha dado lugar lo tengo ya casi preparado y en cualquier momento si queréis lo saco hacerme saber de hecho en la caja de comentarios si tenéis ganas de que lo haga y me calmo y lo grabo mañana o pasado os lo prometo y nada familia os estaré leyendo estaré recibiendo vuestro feedback os mando un abrazo muy grande por favor no salgáis del vídeo sin darle a like os mando un beso muy grande y hasta el siguiente chao chao